Hola, soy el Dr. Vivares, hoy les hablo desde Vivares Clinic Urrao, especialista en armonización orofacial y hoy les vengo con unos tips de oro para el cuidado en casa de tu rostro. El principal hay dos etapas básicas que debes de hacer en tu casa y es primero en la mañana cuidar tu rostro, es hidratarlo, aplicar un serum si tienes y un bloqueador básico, tres veces al día del bloqueador, en la mañana, al mediodía y en la tarde, llegas en la noche si te maquillas, desmaquillarte o si no te maquillas pues lavar tu rostro y nuevamente puedes aplicar un serum o otro hidratante y en dado el caso que tengas pigmentaciones, puedes utilizar un despigmentante nocturno, siempre y cuando vaya de la mano pues de tu dermatólogo. Si quieres ya algo mucho más fuerte, mucho más avanzado, si tienes flacidez y quieres trabajarla, hay muchos productos, dentro de los que yo manejo está este que es Radiance, que es hidroxia patita de calcio y ella lo que nos ayuda es a estimular colágeno y elastina para prevenir o mejorar esa flacidez y que tu piel sea mucho más fuerte y mucho más tensa. Otras alternativas que tienen para comprar en la calle y utilizarlas en casa son mascarillas que venden en centros estéticos o en tiendas del peluquero, estas mascarillas algunas son muy buenas porque tienen ácido hialurónico y nos funciona como hidratantes a nivel facial, a nivel de la dermis o la primera capa de piel para que tu piel sea mucho más hidratada. Lo ideal es que las utilicen toda la semana, día por medio o todos los días pero descansen también otra semana. Entonces algunos pacientes o personas aplican en su rostro azúcar con crema creyendo que es un buen exfoliante, es bueno, simplemente que el azúcar tiene un grano muy grueso entonces va a rayar mucho el rostro, entonces no va a ser como tan ameno para el rostro, va a ser una laceración muy fuerte si lo miramos a nivel microscópico, entonces lo ideal es que si hacemos exfoliaciones que compran el exfoliante facial que venden y hacerse su exfoliación para no maltratar mucho el rostro. En algunos casos se aplican limón, gotas de limón, todo esto si no se aplica de manera correcta que no debería ser aplicado porque el rostro es muy delicado y se exponen al sol puede generar manchas que son muy difíciles de tratar después de que se generan. Entonces el bloqueador solar es básico, que tipo de bloqueador pues depende del tipo de piel de cada paciente, hay pieles que son más grasas y otras que son mixtas, hay otras que son secas, para eso si es recomendable mirar con el dermatólogo que tipo de bloqueador es el ideal para la piel, pero independiente del tipo de bloqueador es muy importante tener en cuenta que el bloqueador se utiliza en calle o en casa, porque las luces si trabajas en una oficina, la luz de la pantalla de un computador de un monitor pues va a afectar también tu rostro y son también rayos que van a afectar tu rostro y van a generar una mancha o una pigmentación en tu rostro. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes estos tips de oro que les di, igual para un enfoque mucho más especializado pueden venir a Vivares Clinic Urrado, yo los podré atender y darles mis recomendaciones o si tengo que remitirlos para otro tipo de especialista pues lo haré con el mayor de los gustos. Chao, chao.